Aunque se descartaron casos de coronavirus en Tamaulipas que han circulado en redes sociales principalmente, la secretaria de Salud Gloria Molina Gamboa dijo que se preparan para hacer frente a la inminente llegada del COVID-19 con protocolos y medidas sanitarias de acuerdo a la norma. Sigo pidiendo a la población que seamos socialmente responsables porque eso solo genera desinformación y pánico en la gente. Cuando exista un caso sospechoso o confirmado, la mostera única es la Secretaría de Salud y seré yo quien salga con ustedes los medios de comunicación para decirle a la ciudadanía que ya tenemos un caso en Tamaulipas. Hasta ahorita no tenemos ni sospechoso ni un caso confirmado en Tamaulipas. Todos han sido falsas notas, falsa información, que repito, nos han desgastado porque todas tenemos que cumplirles. Segundo, queremos decirle que la Secretaría de Salud como cabeza de sector de las instituciones más importantes de seguridad social, el IMSS y el Issste, Sedena, Pemex, Marina, la iniciativa privada. Todos estamos trabajando en el Comité de Seguridad y Salud del Estado. Estamos en sesión de manera permanente. Mediante rueda de prensa realizada en Altamira, la Secretaría Estatal enfatizó la importancia de la participación ciudadana en este problema de salud pública para disminuir riesgos frente a la pandemia global, por lo que reiteró la necesidad de atender recomendaciones preventivas de fuentes oficiales de gobierno. En el escenario 1 no hay restricción para eventos públicos abiertos ni cerrados, no hay restricción en el saludo, no hay restricción en las escuelas ni en los trabajos. Son cinco puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Para el escenario 2, ¿cuál es el escenario 2? Es cuando ya hay una transmisión local, es decir, ya no solamente se quedó con el importado, con su familia, sino ya salió fuera de la familia. Aquí se esperan centenas de enfermos en la misma proporción, 85% leves, 15% graves y de este 15%, el 6% requerirá una terapia intensiva. ¿Qué tiempo hay entre un escenario u otro? No lo podemos saber. Se da en cuanto se van dando las manifestaciones en cada uno de los estados. Para fines de nosotros en Tamaulipas, teniendo frontera con Estados Unidos, 17 pasos fronterizos, 3 puertos y 5 aeropuertos, cada entidad es diferente. Hoy Tamaulipas está libre del coronavirus y está en el escenario 1. En las imágenes Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Noticieros